Hola amigos, yo soy Arobar1000, Sofía Castro trae nuevo look. Además, chequen con quién colaborará Nicky Jam por primera vez. Todo esto y más aquí en EXA Review Fresh. Sofía Castro inició el año con nuevo look, siendo ahora nuevamente castaña. Emma Stone está esperando a su primer hijo junto a su esposo, el guionista Dave McCary. Nicki Minaj mostró en radios sociales las primeras imágenes de su bebé. Patti Mesa y Mike Madrigal te esperan en Random hoy a las nueve de la noche por EXA TV. Netflix está preparando un documental sobre la vida de Elton John. Camila Cabello es la latina número uno en Spotify. Nicky Jam se encuentra en el estudio con Ovi para trabajar juntos en una rola por primera vez. Amigos, esto fue lo más trending del día en EXA Refresh. Para más información visita EXA.TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!